y hola qué tal gente estamos de vuelta con un nuevo vídeo para el canal y en este caso le vengo a traer un pedido de chicos en el cual pues va a ser muy corto pero les vengo a enseñar un nuevo código que free fire pues soltó hace como unas dos horas pero se los voy a subir pues para aquellas personas que aún no lo han visto recordarles que en sus correos pues con el código canal a continuación les va a llegar esto un butcher de diamante una chaquetica que no cae mal y un butcher para el real de armas pero también pueden reclamar esto que está acá que lo envió free fire ya hace como unas cuatro horas a los correos que son los premios por la free fire league por un millón de espectadores aquí dice que que nos verán que nos veremos de nuevo el 21 28 con la continental series nos dieron 10 diamantes de luz royal 10 de incubadora una skin un premio para cambiar por una para negro y un personaje o un icono y yo pues que canje la pared club está pues que me parece que tengo varias ya aquí tengo estas pero la canje por esta la verdad que pues para tenerla y es como exclusiva no porque muy poca gente la tiene ahorita las personas que aprovechan a cambiar y sepan el valor de ésta no es por lo que cura sino por lo rara que es porque cubre muy poco chicos así que los voy a dejar con el código me agradó mucho verlos por acá espero que le denle este vídeo y si quieren que que subiga siendo vídeos apoyan mucho díganme que quieren que siga subiendo qué tipo de contenido pues ya tengo un buen internet un buen celular chicos así que nos vemos en la próxima adiós yo sigo dándole duro y